San Juan de Pasto, en el sur de Colombia, rodeada de deslumbrantes paisajes y montañas, se erige hoy como una ciudad moderna y sostenible luego de una verdadera transformación a través de proyectos encaminados al mejoramiento de vías, intervención en espacio público, entre otros, con el único objetivo, brindar condiciones de vida óptimas para los ciudadanos y, por supuesto, para quienes nos visiten. Es así como las inversiones cambian la dinámica de la ciudad y transforman a la gente. Bueno, la experiencia que he tenido con el nuevo sistema de semaforización es que, en primer lugar, hace que puedan haber mejores intervalos de tiempo, mucho más visibles, mucho más cortos, de calle, de cuadra en cuadra o de dos calles o dos cuadras, que nos permite, en mi condición de mamá, uno, tomarme un respiro. Diariamente hago un recorrido de aproximadamente cinco cuadras, desde mi hogar hasta el punto de trabajo. Mis ojos eran la voluntad de la gente y el tacto con mi bastón, pero ahora poder pasar el semáforo por mi propia voluntad, por medio de mi oído, al escuchar el semáforo, el sonido vibrante, para mí es algo muy bueno. El mobiliario semafórico se ha implementado en un total de 79 intersecciones y tiene como características bombillería LED, que reduce el consumo de energía en un 30%, controladores de tráfico de bajo consumo de energía, sistema de protección tipo UPS, que permite la operación por seis horas sin fluido eléctrico, pulsadores para el paso de peatones con categoría de protección IP67 de tipo antivandálicos, sistemas de sonorizadores para el paso de personas invidentes. Hoy en día la ciudad posee un ritmo rápido y es necesario tener una actitud ágil y segura, situaciones que muchas veces a la tercera edad va disminuyendo mi recorrido cotidiano que hago hasta el parque, hacer mis ejercicios. Ahora hago ese recorrido más seguro, porque confío plenamente en el sistema de semáforos que han puesto en la ciudad, pues tengo la seguridad de pasar la calle, porque me está avisando en qué momento puedo pasar la calle. Es una herramienta útil al servicio de las personas, como yo lo diría, sincronizados con las necesidades del peatón, ni más ni menos. El nuevo sistema de semaforización inteligente de la ciudad de Pasto nos convierte en la primera capital de departamento en Colombia en implementar la última tecnología para una movilidad más eficiente, convirtiéndonos en referente nacional entre las ciudades que implementan sistemas estratégicos de transporte. Una de las mayores apuestas de este proyecto y lo que lo hace moderno y único en el país es el funcionamiento del centro de gestión de movilidad, desde donde se controla el estado de cada una de las intersecciones semaforizadas. Es la primera ciudad que tiene la implementación de un sistema semafórico completamente conectado a un centro de control. Esto permite monitorear en tiempo real las 75 intersecciones del sistema semafórico para permitir con ello determinar y mejorar los ciclos semafóricos en diferentes franjas horarios. El sistema permite la configuración y la sincronización de ciclos semafóricos y la generación de olas verdes para casos como, por ejemplo, desde este lugar se permite gestionar y sincronizar los semáforos de manera eficiente, sencilla y segura, utilizando las últimas tecnologías para su control y configuración. En caso de evacuar de la ciudad a funcionarios públicos o personas de alto nivel que requieran movilizarse de forma rápida. En momentos de emergencia para una movilización dinámica y segura de ambulancias. En sí, el sistema de semafóricos me ha parecido un desarrollo increíble para la ciudad, ya que por esta herramienta nos hemos podido mejorar nuestra calidad de vida, ya que tanto como los estudiantes, la gente discapacitada, el adulto mayor pueden hacer mayor uso de esto. También invito a que todos los estudiantes y toda la comunidad en sí, pues tenga un poquito de sentido de pertenencia para que todas estas herramientas que nos da el pueblo tengan un largo plazo. Este proyecto que se encuentra en su fase de implementación ya deja resultados importantes para la ciudad y sus habitantes que empiezan a familiarizarse con este sistema, teniendo la oportunidad de disfrutar y aprovechar todos los recursos dispuestos para proporcionarle una mejor calidad de movilización. ¡Gracias!